Yo no quiero ver siendo yo y haciendo todo lo que hago en un solo día. Y yo ya estoy aburrida de los enredos de esta casa. Porque su ropa apesta y además corta el jabón. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerse uno en los zapatos del otro y vivir en paz, vamos. Vea, soropazo, ni a usted ni a mí nos gusta esto, yo. El jefe es un líder que motiva, que impulsa, que instruye. Usted tiene que valorarme a mí por todo lo que yo hago en esta casa y usted nada. Ser acturo tampoco es fácil, ¿o yo? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.